Yo soy Manuel Glave, soy investigador principal del grupo de análisis para el desarrollo y profesor principal del departamento de economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú aquí en Lima. Soy economista especializado en temas de desarrollo rural, economía ambiental y en los últimos años los debates alrededor de la gestión territorial y la dinámica territorial y el desarrollo. En América Latina surge el concepto de desarrollo territorial rural hace ya más de una década y ha tenido un enorme impacto tanto en el mundo académico de investigación social sobre desarrollo, así como en el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas, tanto sectoriales en el sector agricultura como en políticas integrales como son por ejemplo en el caso peruano las políticas de desarrollo e inclusión social. Este nuevo enfoque territorial del desarrollo intenta combinar básicamente tres dimensiones. es una nueva versión de lo que en los años 90 se decía que eran las tres dimensiones de la sostenibilidad y el desarrollo, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Lo que ocurre es que se le da un contenido diferente a cada uno de estos tres ángulos del desarrollo. En la dimensión económica, que normalmente se discutía como una cuestión de generación de empleo, crecimiento económico, aumento de la eficiencia, hay cada vez más consenso de lo que se trata de aumentar la productividad y la competitividad, en el caso del desarrollo rural, de los pequeños productores. Entonces, no solamente es un tema de buscar generar ingresos o empleo, sino es fundamentalmente garantizar un aumento continuo y sostenido de la productividad en los sistemas productivos. Esto es lo que algunos denominan la transformación productiva, entendiendo como transformación productiva este aumento sostenido de la productividad de la tierra, de la mano de obra. Pero como en los años 90, al igual que en los años 90, no es suficiente con hablar de aumento de productividad y transformación productiva o competitividad. Es necesario que también haya una transformación institucional. Entonces, lo que hace 20 o 25 años hablaba de alivio a la pobreza o de reducción de desigualdad, a partir de este nuevo enfoque territorial, se considera que es fundamental hablar del desarrollo de capacidades de gestión, hablar del desarrollo de instrumentos que permitan una mayor transparencia, una mayor participación ciudadana y los teóricos la denominan transformación institucional. Entonces, tenemos una transformación productiva con aumento de competitividad y tenemos una transformación institucional con el desarrollo de capacidades de gestión, con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas. Esta combinación es lo que nos permite hablar del desarrollo local, el desarrollo sostenible, pero nos falta el tercer ángulo, nos falta la dimensión ambiental. Entonces, lo que antes era simplemente tener una preocupación por la conservación de los recursos, la conservación de los suelos, reducir los procesos de contaminación, conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos. En los años 90 y los primeros años del siglo XXI, en este nuevo enfoque territorial, surge esta etiqueta, este concepto de gobernanza ambiental, donde la preocupación no solamente es con la clara definición de los derechos de acceso y uso de los recursos naturales, sino también con el diseño de marcos institucionales que permitan tomar decisiones sobre el uso de los recursos y del territorio en su conjunto. Entonces, en conclusión, cuando se habla del desarrollo territorial, cuando se habla del nuevo enfoque territorial en el desarrollo, tenemos que pensar en estas tres dimensiones, la transformación productiva, la transformación institucional y la gobernanza ambiental. Como vemos, es una manera moderna, innovadora, de referirnos a los viejos tres ángulos del desarrollo sostenible en la Comisión Brundtland o en la Cumbre de Río hace ya más de dos décadas. Entonces, en ese contexto, en los países de América Latina, se han venido diseñando políticas que traten de alcanzar estos múltiples objetivos. Hay una serie de investigaciones alrededor de las dinámicas territoriales del desarrollo rural, los tipos de mercados a los cuales se articulan los pequeños productores, la dimensión de género en los procesos de transformación productiva, transformación institucional y la gobernanza ambiental. Y esto ha terminado expresándose en políticas públicas. Como comenté, por ejemplo, los programas de inclusión social en muchos países de América Latina. Y en el caso peruano, por ejemplo, tenemos un instrumento denominado la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, que se aprobó en el año 2004 y que está en proceso de discusión y revisión para el año 2016, que es una estrategia que tiene un marco de duración de una década. Entonces, ahora, la pregunta es, en ese gran concepto del nuevo enfoque territorial del desarrollo, ¿cómo es que debemos introducir, incorporar, comprender en lo que significan los saberes locales, las prácticas culturales, lo que algunos investigadores antiguamente llamaban los procesos de adaptación cultural del proceso de modernización? Entonces, esta es una vieja discusión, ¿no? sobre cómo el proceso de modernización, el proceso de innovaciones tecnológicas, de adopción, ¿no? de generación y adopción de innovaciones tecnológicas, puede generar cambios culturales, pueden terminar siendo no adaptados o adaptables a las prácticas tradicionales. Ejemplos abundan, ¿no? En el caso extremo, digamos, hay muchos que recordamos en el Perú, por ejemplo, el proyecto andino de tecnologías campesinas, el Pratec, que era una línea de investigación, reflexión y promoción que cuestionaban duramente la posibilidad de que los procesos de innovación y modernización vayan de la mano con el rescate y valoración de las prácticas tradicionales. Entonces, hay una tensión entre esta necesidad de transformar la productividad o transformar la competitividad y las dos dimensiones institucionales y ambientales, al mismo tiempo que garantizar la consolidación, la valoración y el respeto de viejas prácticas, tanto productivas como organizacionales. El discurso, por ejemplo, de Pratec, hablaba de una cosmovisión andina y reivindicaba la posibilidad que con viejas prácticas culturales en el manejo de los recursos, uno podía alcanzar un modo de vida sostenible y que no era necesario, por lo tanto, promover una mayor articulación en los mercados y que la generación de ingreso monetario no era una condición necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los modos de vida de los pequeños productores en los Andes. Este es un debate que no ha sido resuelto. Habría que discutir con las propias comunidades y familias locales hasta qué punto es factible una integración de viejas prácticas culturales con la posibilidad de adoptar nuevas prácticas o innovaciones que permitan efectivamente esta transformación productiva, transformación institucional con gobernanza ambiental. En los años 80 y 90, como todos ustedes deben saber, se desarrolló una línea de investigación y promoción denominada la agricultura con bajos insumos externos, esta famosa Low External Input Sustainable Agriculture que tiene una revista que tiene más de casi 30 años de circulación, Leisa, y que en el marco de este paradigma de la agricultura de bajos insumos externos se trató de promover un proceso denominado el desarrollo participativo de tecnologías. Como se habla en el desarrollo, en la jerga de la teoría del desarrollo, se le pone el acronimio del DPT, así como el DTR, el desarrollo territorial rural. Bueno, el DPT tuvo un boom en los años 90, que lamentablemente por algún motivo se ha perdido en los últimos 10, 15 años, que consiste justamente en que el conocimiento científico moderno de las ingenierías y de las ciencias sociales pueda ir de la mano con este saber local y con este conocimiento en el manejo del suelo, del agua y los diferentes recursos naturales. Han habido experiencias en los países andinos interesantes, en particular inducidos por cooperación europea, por la cooperación holandesa, y hay una serie de ejemplos, por ejemplo, en el manejo de camellones, en el sur andino, en el altiplano, que de alguna u otra forma responde a esa unión, a esa integración entre saberes locales e innovaciones científicas modernas. Es en ese contexto que hay que identificar la pregunta sobre la viabilidad y la pertinencia del rescate y valoración de saberes locales en un contexto de desarrollo territorial. No creo que sea un tema exclusivo, es decir, que alguien pueda afirmar que las prácticas tradicionales son de muy baja productividad y que hay que superarlas, ni tampoco creo, como los colegas de Pratec, que no hay posibilidad alguna de integrar estos saberes locales con innovaciones tecnológicas modernas. En los últimos 8 o 10 años, como todos sabemos, también en muchos países de Sudamérica, en particular los países andinos como Bolivia y Ecuador, han introducido a nivel constitucional y a nivel político el concepto de los derechos de la naturaleza y la necesidad de apostar por una estrategia de desarrollo alternativa basada en este principio del vivir bien o del sumas causae. Indudablemente, la narrativa, el discurso del sumas causae, yo digo que es una nueva versión de esta vieja discusión del rescate y valoración de saberes y prácticas tradicionales y la reivindicación de un modo de vida alternativo al modo de vida basado en el aumento de ingresos sistemático y el aumento de la productividad. Algunos pueden incluso afirmar que en el debate sobre marcos teóricos sobre el desarrollo, por ejemplo, el enfoque de Amar Yacén, cuando habla de ampliar las capacidades y los derechos de los ciudadanos, Amar ya estaría escapando o yendo en una dirección alternativa a este paradigma del aumento de la productividad y buscando más bien, como diría Javier Iguiñez en el Perú, el aumento de la vitalidad, el aumento de la capacidad de reproducción de la vida de las personas antes que esta obsesión por el aumento de la productividad. Nuevamente, es un debate, a mi criterio, un poco inútil en el sentido de que no es una discusión de exclusión o de enfoques excluyentes. Yo tengo un punto de vista en el cual es fundamental el rescate, valoración y mantenimiento de prácticas culturales con identidad cultural, en particular en espacios y en territorios donde hay una identidad territorial consolidada y de siglos, por no decir de milenios, pero al mismo tiempo es fundamental que ese modo de vida se integre en una sociedad mayor y que permita, por lo tanto, sin entrar en el extremo de aumentar la productividad o muerte, pero sí es fundamental aumentar la productividad para poder tener un portafolio de activos cada vez mayor y que le permita a las generaciones futuras satisfacer sus propias necesidades. Y creo que los países andinos estamos en una situación privilegiada a nivel mundial para poder contribuir en el debate a nivel planetario sobre sistemas de producción alternativos o innovadores que permitan conservar los recursos pero que al mismo tiempo permitan aumentar la productividad con una sociedad mucho más democrática, transparente y que respete y consolide también los procesos de identidad cultural en los territorios. ¡Gracias!